...con las imágenes que nos enviaron de tres personas que están siendo señaladas como aquellos que estaban vendiendo bebida adulterada en la zona de Villa González. En el día de ayer, prisión preventiva, tres meses a cumplir en la cárcel de Rafael Hombres en Santiago. Tenemos las imágenes. Gracias. Estas son las imágenes que nos envían de esta prisión preventiva, los involucrados en la comercialización de alcohol adulterado. Dicen las autoridades, tres meses a cumplir en la cárcel de Rafael. Siguiendo con el tema, nos vamos inmediatamente con el apresamiento que hizo la policía. En flagrante delito, mujer fue apresada por elaborar bebida adulterada, reconocida como Clerén. Esto sucedió en la zona de Jarabacoa. Compartimos las imágenes. ¿Qué es eso, joven? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es romo casero? ¿Ustedes lo hacen? ¿Y a quién se lo venden? ¿Jugo? ¿Jugo? ¿Y esto qué es? ¿Clerén? ¿Tú lo haces? ¿Y de dónde vive aquí? ¿En Palo Blanco? Ok. Ese es consaborizante. Ese es clarenda. Ella le echa esa agua así y no. Este es el clarenda. Y este le echa otro adictivo para acelerar más el proceso. ¿Se conoce eso de él? Salud Pública. ¿Qué han hecho hoy? Bueno, estábamos haciendo un operativo, era junto a Migración y la Policía Nacional. Estuvimos en la zona de Palo Blanco y Pegregal. Y encontramos todos estos productos. Tú sabes cómo ya en la noticia ya se ha estado informando que todos estos productos están causando muchos problemas. Y nosotros andamos detrás de todas esas cosas. Esa es la situación. Más adelante se logra ver en el video cómo la señora haitiana, nacionalidad haitiana, fue fotografiada, se presentaba un video precisamente de esta señora. Mire, antes de continuar con ese tema, tengo en línea a Billy, quien es el vocero del Faljú en la zona del Distrito Municipal de Cáncala Reina. Ellos se están convocando, señor director. Usted tiene ahí inmediatamente la convocatoria a huelga para este 28 de abril en la parte baja de Moca por la rebaja de la comida y el combustible. Faljú y el Flux salen a la calle este próximo día 28. Billy, ¿cuál ha sido el diálogo si han buscado por parte de las autoridades en algún momento para detener este movimiento huelgario que convocan ustedes para el próximo 28 de abril? Buenas tardes a todos los que escuchan en tu gran programa de televisión. José, las organizaciones sociales y populares del municipio de Cáncala Reina y la parte baja de Moca van involucrando a San Vito también. No hemos visto la obligación, José, de tirarnos a la calle a exigir la construcción de cuatro fuentes colapsadas en la comunidad de la U y Villaduras, José. Está lástima que las autoridades no se hayan podido contactar con nosotros a mediar, a buscar una solución a un problema que es tan vital como es el caso de esos cuatro puentes de esa comunidad. Le hacemos el llamado del mismo problema del sistema cubacal de Licey, que también está involucrado en el llamado problema de agua total de Cáncala Reina, un problema de más de 30 años, José, en la comunidad sufriendo de agua, y se le va a buscar la solución, se le va a buscar la solución, pero entran gobiernos, salen gobiernos y no se les busca la solución. Cuatro puentes incomunicados van a esas comunidades, sí, hacen el levantamiento, han hecho seis veces el levantamiento de los puentes. En lo que lleva el gobierno de Luis Javier Nadell han hecho seis veces el levantamiento y fue la última vez que lo hicieron. Entonces, no puede jugar con una comunidad así, José, no puede jugar con una comunidad así, una comunidad que son comunidades productivas, comunidades trabajadoras totalmente, donde hay una que esa comunidad de villadura de 30 familias incomunicadas hoy estuvieron ahí haciendo el levantamiento, ¿ok? Muy bien, pero vengan con soluciones, vengan a trabajarles a esos puentes, a buscarle problemas al agua potable de Cáncala Reina, a terminar una escuela, José, que da lástima que esa escuela esté a casi un 80% y lo que tengamos una granja de vaca ahí. Entonces, le estamos haciendo el llamado de que vengan, vengan, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros estamos dispuestos a negociar el movimiento, pero con respuestas, con respuestas, no con una promesa que pasa de veces y pasa de veces, como fuimos de la gobernación, a la gobernadora de Moca, y sí, enviamos un documento al presidente, un documento al señor ministro de Obras Públicas y todavía se nos da una respuesta. Billy, ¿cuáles son las comunidades que se verán afectadas por este movimiento bolgario del 28 de abril en todo lo que tiene que ver, Licea Almedio y la parte baja de Moca? Bueno, José, ahí está involucrado, La Panema, Licea Almedio, Cáncala Reina, San Vítor, Villadura, Perú, y el kilómetro 9, José. Bien, José, también. Están todas estas comunidades involucradas, por eso le estamos haciendo el llamado al gobierno de que vengan con soluciones a estas comunidades a buscarle soluciones, no con promesas. Estamos cansados de promesas, tanto del gobierno saliente como de este gobierno. Vengan con soluciones que lo vamos a recibir con la mano saliente. ¿Cuál es el tiempo de duración de este movimiento bolgario? Un movimiento que se está convocando por 24 horas, o sea, pero sin respuesta a ese movimiento nosotros no lo vamos a parar. Solamente las respuestas paran en ese movimiento del 28 de abril. Bien, o sea, tú me estás diciendo que ese movimiento puede extenderse por tiempo indefinido, hasta que vengan las autoridades a darle una respuesta con equipos, o solamente respuesta de que van a resolver. No, no, 6 respuestas con equipos que vengan a esas comunidades. Tanto la comunidad de Villadura como de San Francisco Bajo, la U es con equipos que deben de venir a buscarle solución. Y tanto el problema del sistema clógicamente como la escuela Ramón Antonio Rodríguez Cruz, y el problema de agua potable en la comunidad de Canca de las Reinas. Bien, gracias, Billy, por estar con nosotros. ¿Qué llamado le hace a las comunidades que están siguiendo de cerca nuestro programa Comentando Sin Miedo y esta convocatoria a paro que tienen ustedes por 24 horas para el día 28? No, que se mantenga a las expectativas, o sea, que nosotros vamos para la calle, vamos a exigir que las comunidades exijan de la manera que entiendan ese día 28 de abril, que no de mayo y que el 28 estaremos en la calle, o sea. Billy, ¿pacífica o dejarán ustedes que las comunidades se manifiesten como lo entiendan? Las comunidades que se manifiesten como lo entiendan, pero estamos llamando un paro pacífico y cívico, o sea. Estamos llamando a las comunidades que se mantengan en sus casas ese día y que se mantengan tranquilos y que vamos a verles que esto va a ser todo un éxito. Bien, gracias, Billy, por estar con nosotros. Ahí está el vocero del Faljú en el distrito municipal de Canca, la Reina, la parte baja de Moca, Alice y Almedio, se van a huelga. El día 28, puentes que han colapsado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no ha dado respuesta. Hay una serie de problemas. El Miner con una escuela que fue construida donde no se debió construir, pero ya está ahí y el Miner no da respuesta. Dicen ellos que el gobierno solamente va, pero no hacen nada. Entonces se han convocado a esta huelga que dicen ellos que si no van a buscarle una solución en las 24 horas que tienen programada, entonces se extendería por tiempo indefinido.